No, no pasa nada, nada de nada, este día Voy, voy a bañarme con agua fría, agua fría Y así tal vez sentir el calor de tus labios Aquí, junto a la casa, recuerdo tu cara Con siempre la misma mueca tan froncida que hacías Tus amigas te apoyaban cuando les decías que me dejarías ¿Quién puede aguantar todo este dolor? ¿Quién puede aguantar todo este dolor? Hoy, voy a quedarme hasta la tarde Para ver el sol caer Para ver el sol caer ¿Quién puede aguantar todo este dolor? 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 Gracias.